Bueno, pues continuamos después de esta breve pausa con la segunda de la mesa de expertos de estas jornadas hacia una nueva cultura científica. Mesa que está protagonizada, cuyos protagonistas son Maite Pelacho, Josep Perelló y Estela Beciana. A los tres, muchas gracias por vuestra participación y ese va a ser el orden de intervención. Después habrá un tiempo de debate, de análisis, de reflexión y vamos ya con Maite. Primero una pequeña presentación. Maite Pelacho trabaja en la Fundación Ibercivis como investigadora y gestora de proyectos. En particular, coordina el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España. Obtuó su licenciatura en Física por la Universidad de Valencia y la aptitud de investigadora en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Zaragoza. Desde los 90 ha participado en investigación con metodologías de ciencia ciudadana, a la vez que ejerce la docencia en el área STEM. Actualmente realiza su investigación doctoral en la Universidad del País Vasco, así es Maite, donde realizó el máster en Filosofía, Ciencia y Valores, con una investigación sobre ciencia ciudadana, RRI y las prácticas constituyentes de lo común. Su investigación doctoral se centra en una mejor comprensión y práctica de la ciencia ciudadana junto a la propuesta de entender la investigación como uno de los bienes comunes del conocimiento. Con esta presentación te damos paso ya, Maite, y si no me equivoco vamos al atril. De acuerdo. Vale. Y de nuevo mil gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, un placer. Muy buenos días. Un placer porque, bueno, pues efectivamente he vivido diez años, casi diez años en Valencia y, bueno, pues para mí es un placer estar aquí. Y en particular estudié en Burjasot, en la Facultad de Física. Y, bueno, pues una jornada sobre una nueva cultura científica habría sido como un sueño para la gente de mi promoción y alrededores. Y también quiero decir que soy de una de esas últimas promociones pre-web y entonces, pues el lanzamiento de la web por Tim Berners-Lee y el Fern a principios de los 90 fue una clave, una revolución que puedo hacer para que no… separármelo un poco, ¿no? A ver. No quiero romperlo. A ver ahora. Bueno, gracias. Entonces, bueno, pues la clave sobre lo que estaba diciendo era el conocimiento abierto. Tim Berners-Lee regaló la web al mundo con todos los debates que queramos y sigue luchando para que el conocimiento y la web sean libres. Y esto tiene mucho que ver con la ciencia ciudadana y con la cultura de la participación. Entonces, bueno, unas premisas. Unas premisas. Bien, el título ya lo habéis visto. Recuperar, reinventar la cultura de la participación ciudadana en la investigación. Y yo quiero hacer algunas premisas. Cuando hablo de ciencia, hablo de investigación y generación del conocimiento. Y ahí acabo el debate. ¿Y aquí se me ha acabado la voz? Sí. No, eso es. Vale. De acuerdo. Ciencia, generación del conocimiento. Cuando hablo de ciudadanía, pues como muchísima gente en los civis, en el mundo de la ciencia ciudadana, pensamos en una palabra clave que es la corresponsabilidad. Pues por eso que ha llamado Lola el tercer sector o los espacios públicos de responsabilidades compartidas por aspectos que son de interés general o deberían serlo. La educación, la investigación, la sanidad. Y entonces, bueno, pues ese es el esquema. Y voy a lanzarme ya a la idea de la ciencia ciudadana. Pero, claro, no le voy a mirar a Josep porque este es como un debate súper gigante, ¿no? Ser o no ser ciencia ciudadana. Y entonces, bueno, pues este es un manual. Bueno, además él es editor. Y entonces, pues ahí hay, por ejemplo, un capítulo con 34 definiciones de ciencia ciudadana. Bueno, pues evidentemente hay muchísimas. Y, bueno, pues hay una mítica de Alan Edwin, un libro de 1995, ¿no? Ahí la tenemos. Necesidades y preocupaciones de los ciudadanos. Ciencia desarrollada y llevada a cabo por los ciudadanos. Esta es otra segunda definición, pues del libro blanco de la ciencia ciudadana, pues que fue publicado en 2014 en el séptimo programa Marco por un proyecto que lideraba la Universidad de Zaragoza y también con Ibercibis en ese liderazgo con la Universidad de Zaragoza. Y es subrayado en negrita, ¿no? Al contribuir los ciudadanos activamente, activamente es la palabra clave, ¿no? A mí me gusta la definición del director de Ibercibis, mi compañero y amigo Francisco Sanz, gente haciendo ciencia. Y entonces, bueno, pues podemos discutir también muchísimo sobre el método científico, qué partes tiene, si hay muchos métodos o no. No, en definitiva, eso que más o menos la gente entendemos por ciencia, generación de conocimiento, eso que más o menos entendemos o por lo menos yo propongo, ¿no?, ciudadanía como los personas de todo el conjunto de personas que somos responsables o corresponsables de aquello que nos interesa en común o que nos debería interesar. Y, bueno, pues voy ya a ejemplos, aunque estoy muy contenta de que detrás de mí, en esta mesa, vaya a haber tiempos completos dedicados a proyectos, ¿no? Yo voy a dar una pincelada para llegar a las conclusiones. Como tengo un poquito menos de tiempo de lo que pensaba, pues me voy a saltar cosas, esas, perdonad, y luego a lo mejor en el coloquio, pues las comentamos, ¿no? Esta es una curva, por ejemplo, que me voy a saltar y que tiene que ver con la historia de la participación ciudadana en la ciencia, ¿no? Pues podríamos decir que la ciencia ciudadana, o sea, que la ciencia era ciudadana antes de estar profesionalizada, ¿no? Y que ahora, pues otra vez es ciudadana, pero bueno, de eso deberíamos hablar más. Aquí pongo ejemplos provocativos, otros no tanto, pues a lo mejor, no sé, pues es muy sonado el conteo de aves de la sociedad Audubon en 1900. Poner ahí a Albert Einstein, pues es provocativo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, él en su año milagroso de la ciencia, con sus cinco artículos maravillosos, uno de los cuales le valió el premio Nobel por efecto fotoeléctrico, pues lo hacía mientras trabajaba en una oficina de patentes, no trabajaba en ninguna institución de investigación, ¿no? Rachel Carson, pues era, aunque tenía formación científica como Albert Einstein, pero cuando escribió la primera vida cienciosa, ella ya se estaba dedicando plenamente a ser una escritora y además pues con un estilo literario muy alejado de, bueno, pues de la academia, ¿no? Aunque con el rigor científico que ella tenía. No sé, he puesto ahí un par de ejemplos más de los miles que os aseguro que me costaba decidir qué ejemplos dejar al margen, ¿no? No sé, pues ahí hay otros. También es provocativo, Charles Darwin no tenía una titulación académica como Rachel Carson o como Albert Einstein, ¿no? El diccionario geográfico, estadístico y no me acuerdo qué más, de Pascual Madoz, ¿no? Bueno, colaborativo, el experimento de las mareas de William Huywell. Bueno, y no sé, corro mucho, pero me voy de repente pues a la antigua Grecia y es maravilloso pues leer algunas partes de escritos de Aristóteles sobre el comportamiento de los delfines que, pues según un filósofo de la ciencia dice, ese comportamiento que es perfectamente ajustado a lo que se dice hoy, lo que se sabe hoy sobre los delfines, no podía sino conocerlo de la mano de las gentes del mar, ¿no? Y entonces, pues, bueno, la ciencia ciudadana, no sé, si pensamos en la astronomía, ellos, los astrónomos que hacen este tipo de congresos, al que tuve la suerte de asistir a uno de ellos, hablan de la astronomía profesional amateur. Entonces, es un ejemplo emblemático de cómo la ciencia ha sido ciudadana, pues desde muchos puntos de vista, pues incluso desde hace siglos, ¿no? Una pincelada sobre la Fundación Ivertidis, voy a decir, menos de lo que querría, promovemos la investigación, damos apoyo de diferentes tipos y, bueno, pues hacemos también investigación, ¿no? A escala local, nacional e internacional. Y somos una fundación desde 2011, pero como veis en este mapa, pues muy rápidamente tenemos actividades del año 2006 y, pues, hay una serie de aspectos destacados ahí que no pretendo que los leamos, sino simplemente, pues, por ver una trayectoria de la diversificación de, bueno, pues tanto geográfica como de tipo de proyectos, pero, perdonadme, lo voy a saltar deprisa. Esto, pues, también quería, con imágenes, con imágenes, pensando también en las personas que pudieran asistir a estas jornadas, estudiantes o cualquier otro perfil, pues, bueno, hay muy diferentes metodologías que tienen que ver con la tecnología más puntera o que incluso, pues, prescinden totalmente de la tecnología. No me da tiempo a contar, pues, las muy diferentes temáticas que existen. Aquí he puesto, por ejemplo, pues unas fotografías que ya las tenía seleccionadas de proyectos diversificios con FECIT y con otras entidades, pues el Instituto Perenáico de Ecología, la Agencia Espacial Europea, el Centro de Investigaciones Tecnológicas Agroalimentarias de Aragón, la Universidad de Zaragoza, Espacios Maker. Quiero decir que siempre, pues, buscamos alianzas y trabajar, como no puede ser de otro modo, pues, con grupos muchas veces multidisciplinares. Tampoco, bueno, de los proyectos europeos voy a comentar solamente el último, EU Citizen Science, que es la Plataforma Europea de Ciencia Ciudadana. Entonces, ahí, bueno, Ibercibis es uno de los tres socios de España, está en el Ministerio de Ciencia e Innovación, la FECIT y Ibercibis está también ahora en la segunda parte. Y Francisco Sanz, cuya fotografía os he mostrado, pues es, digamos, la persona que con sus manitas de oro, pues, y su cabeza también, bueno, extraordinaria, pues, hace, ¿no?, esta plataforma que, bueno, pues es magnífica. Y me gusta mucho también decir que, por ejemplo, pues, como es código abierto, conocimiento abierto, como ha dicho Eva Méndez en Identidades Comunes la semana pasada en el encuentro de Ciencia Ciudadana en Ciencias Sociales y Humanidades en Zaragoza, pues, Eva, como tantos otros pensamos, ¿no?, que si no es abierta, no es ciencia, ¿no?, si el conocimiento no es abierto, pues, algo falla, ¿no? Entonces, esa plataforma, por ejemplo, pues, su código lo han tomado de Brasil para hacer su propia plataforma, ¿no? Del observatorio, pues, me voy a quedar con esas tres palabras, potenciar, analizar y visibilizar. O sea, el observatorio es un proyecto de la Fundación Ibercibis y, digamos, que la Fundación Ibercibis, además de lo que hacemos en el observatorio, hacemos nuestra propia investigación, tanto de contenidos como también sobre la misma ciencia ciudadana, ¿no? El libro manual que os he enseñado antes, bueno, Josep es uno de sus editores y responsable de que ese libro saliera adelante, Antonio también es coautor y entonces, pues, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no?, de dónde podemos mostrar, pues, nuestras investigaciones a partir de los artículos académicos. Pues, esto es una parte de lo que podemos hacer desde el observatorio. Esto me gusta muchísimo comentarlo y también os invito, porque hay artículos que se publican en revistas, bueno, pues, académicas sobre ciencia ciudadana, pero luego también nos gusta desde el observatorio, en colaboración con Tercer Milenio Heraldo, Pilar Perla, directora de Tercer Milenio, pues, que sean las propias personas participantes en los proyectos, sea su perfil el que sea, quienes escriban los proyectos. Entonces, yo le tengo una admiración tremenda a Víctor Linares, que por lo menos ha escrito un par de artículos maravilloso, porque su trabajo no tiene nada que ver con la ciencia y es, pues, un astrónomo amateur, como él dice, pues, en fin, espectacular, ¿no? Y no, es una palabra pequeña, de verdad. Bueno, tipologías, hay 85.000, entonces, lo que quería, bueno, perdonad, de las 85.000 tipologías que existen, pues, esta que está en color naranjita, pues, en la parte central, bueno, pues, ha triunfado bastante, conocemos a muchas de las personas que trabajaron en este artículo, han venido a España también a participar en encuentros, participamos, hay una colaboración estrecha entre las diferentes asociaciones, tanto a nivel nacional como internacional, y, pues, ese tipo de proyectos con ese nombre ha triunfado bastante, entonces, pues, hay proyectos de tipo contributivo, y a veces se dice, ahí la gente solo aportamos datos, y yo a veces digo, solo, solo aportamos datos, ¿no? Pues, pues, qué poco, y luego, pues, más allá de aportar datos, que no me parece nada mal, pues, hay proyectos en donde también se analiza la información, ¿no?, la información que tú misma provees o que otros han provisto, ¿no? Y, entonces, a veces se habla, pues, eso de proyectos colaborativos, porque la gente, pues, podemos analizar, clasificar galaxias, o clasificar especies, o, bueno, es que ya digo que hay tantísimos ejemplos, este es el ordenador de Víctor, cuando le pedí un artículo y una foto, y le dije, manome, algo tuyo así muy personal, entonces, él, no os digo su trabajo, pero, vamos, o sea, es que él sabe más física de neutrinos que yo, y él no tiene estudios universitarios, ¿no?, entonces, yo ya le presenté a un físico de neutrinos para que hablaran entre ellos y la mar de bien. Entonces, bueno, pues, a veces en el equipo también se incluyen los autores, que eso, Josep, también podría contarnos una experiencia personal, qué difícil es reconocer la validez y la autoría de personas que no están en la academia, pero, bueno, pues, se van dando algunos pasos. Hay proyectos co-creados, estos dos me rechiflan, Open Collaborative Science, Mobile Forest, Snow Change Cooperative, bueno, pues, tiene que ver con la gestión de recursos, y, personalmente, bueno, también mi tesis doctoral tiene que ver con lo que han dicho, la ciencia ciudadana y la conservación de los bienes comunes, tanto naturales como del conocimiento. Entonces, bueno, pues, estos proyectos, digamos, que son esos que a veces también se llama Bottom Up, como surgidos de la comunidad, Antonio, seguro que ayer hablo de algo de esto, seguro, y es, bueno, pues, hay muchos, muchos, muchos tipos de ciencia ciudadana, muchas metodologías. Entonces, pues, aspectos transversales, pues, no me va a dar tiempo, ¿no?, a nombrar todo lo que digo ahí, tecnológicos, legislativos, educativos, sociales, ambientales, económicos, políticos. Si acaso, luego en el debate puedo ir un poco más a ver, esto es simplemente, es una respuesta a un sano o no sano, escepticismo, o sea, hay de los dos tipos, escepticismo científico. O sea, la gente, tenemos el derecho de decir, bueno, pero esto es ciencia o no. Es que yo creo que tenemos el derecho, ¿no? Y entonces, bueno, pues, una manera, no digo que sea la mejor ni la única, una manera es medir si la ciencia ciudadana está presente en la ciencia académica. No tiene por qué. Hay muchísima ciencia ciudadana que nunca jamás estará presente en la ciencia académica, ni les importa, ni saben que está el impacto JCR, pero el hecho de que esté quiere decir que hay mucha ciencia ciudadana que es reconocida como ciencia sin apellido, y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, porque al final la ciencia ciudadana o es ciencia o hablemos de otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cómo influyen las tecnologías? Por eso antes también he hablado de Tim Berners-Lee, ¿no? La revolución de la web y de toda la tecnología en torno al desarrollo web es clave para también esa nueva cultura, ¿no? Estos son impactos económicos, políticos, que luego puedo nombrar más despacio. Estos son encuentros, ahí veo a Josep y a Antonio, pues, está por ahí también, y entonces, y no sé si hay alguien más que me esté dejando, pero son encuentros, bueno, pues, las políticas en España llevan apoyando la ciencia ciudadana de muchas maneras, desde hace muchos años, pero explícitamente, pues, hay un año, ¿no?, en 2017, cuando empezaron unos planes, este es mi aviso, y entonces, de que me queda muy poco tiempo, y, entonces, pues, bueno, planes de impulso a la ciencia ciudadana, ¿no?, planes de impulso, consolidación, y entonces, en Ibercidis, con FECIT y con el Ministerio, pues, coordinamos estos planes reuniendo a expertos de muy diferentes áreas, en muy diferentes entornos, con muy diferentes perfiles, y, bueno, pues, esos fueron dos planes, bueno, pues, la convocatoria de FECIT de los últimos años, ahora se le va a sumar un suplemento de 400.000 euros por parte del Ministerio de Universidades. Me gusta mucho destacar de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología para el periodo que coincide con Horizonte Europa, pues, de los cuatro principios básicos, pues, yo voy a su raya ahora, pues, del que estoy hablando, ¿no?, de la ciencia ciudadana. Entonces, me gusta mucho que aparezca el concepto de responsabilidad social y económica, me gustaría hablarlo también, ahora mismo no lo voy a comentar. Valores, necesidad de expectativas sociales, es muy en línea RRI también. Pero, bueno, uno de los cuatro principios básicos no está mal, ¿no? Y entonces, pues, por eso también, este verano, pues, hemos estado también algunos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo con un curso, pues, que era la primera acción del Grupo Motor de Ciencia Ciudadana y Universidades. Entonces, el proyecto sigue, estos días estamos con correos, ¿verdad? Y, bueno, ahí, perdón, eso de gente, 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 es que quería poner tantos logos, tantos nombres, tantos proyectos, tantos perfiles, que al final he hecho esa pequeña chacuza, me perdonáis, pero está al lado de, bueno, no, esto no, o sea, los ministerios impulsan. La comisaria Gabriela, o sea, perdón, María Gabriel impulsa desde la Convención Europea. Pero esos impulsos que vienen de, digamos, desde arriba, no son casuales, ¿no? O sea, no sé, ese Overlife, 1954, AMED, Colaboración Ciudadana, desde 1910. Las leyes parece que siempre siguen a los hechos, o, bueno, hay unas interacciones bidireccionales. Vale, entonces yo quería, no sé si los verbos son los más adecuados, pero recuperar y reinventar la cultura científica, ¿no? Estas jornadas son hacia una nueva cultura científica y entonces por eso a mí me gusta mucho, cada vez que hablo con gente en cualquier entorno, la semana pasada, en un correo electrónico, es una constante, es una constante, y hago ciencia ciudadana desde que los años 90, aquí, en la Universidad de Valencia, es que nunca, no sabíamos que eso tenía un nombre. Llevo 30 años haciendo eso, llevo 20 años haciendo eso, llevo 10 años haciendo eso, pero yo no sabía que tenía un nombre. Pero, fíjate, ya me gusta ese nombre. O sea, es, no sé, porque, de hecho, sí me autoidentifico con eso, ¿no? Da igual el nombre, hay muchos nombres, hay muchos debates, lo importante es el concepto, ¿no? Y por eso antes he dicho ciencia, ciudadanía. Yo, ¿con qué mensaje me quedo para mí misma y para toda la gente que nos interesa esta nueva cultura científica, no? Pues esa participación en función de nuestros intereses y capacidades siempre dinámicas, que dependen mucho de los entornos, dependen de los entornos tecnológicos, dependen de los entornos legislativos, dependen de los entornos sociales, dependen de los entornos educativos. Entonces, hay una corresponsabilidad en la generación del conocimiento. O sea, tengo el derecho y el deber, tengo el derecho al acceso y a la generación, y tengo el privilegio, tengo el privilegio, ¿no? Entonces, por eso, a veces digo como con una pizca de tristeza, ¿no? Los intereses que son generales, que a todos nos interesan o nos deberían interesar, ¿no? La educación, la investigación. Y no solamente a través del pago de impuestos que me obligan, sino de una manera más activa, ¿no? Entonces, en general, pues reinventar la cultura ciudadana, ¿no? En el entorno de la investigación, pues la cultura científica. Pero, en general, pues favorecer la cultura de la corresponsabilidad necesaria para la creación, preservación, y lo vuelvo a decir, ¿no? De todos esos aspectos que son de interés general, alguien lo ha dicho también, y yo creo que todos coincidimos, y son mis últimas palabras, ¿no? Educación, sanidad, investigación, o que deberían serlo. Y comprender, comprender, porque son de esas palabras mágicas que a veces ya no sabes qué significan. Comprender y promover la cultura de la cooperación, comprender qué es eso, ¿no? De la reciprocidad y del reconocimiento. Mucho, mucho no, mutuo. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias, Maite. Algunas preguntas surgen luego, seguro. Algunas he apuntado yo ya para lanzar en el turno, en el tiempo del coloquio. Pero ahora vamos a escuchar a Josep. Josep Perello es doctor en física, catedrático, al Departamento de Física de Materia Condensada de la Universitat de Barcelona. Y investigador de la Universitat de Barcelona y Institute of Complex Systems. El 2013 crea Open Systems UB, un grup de recerca que engega projectes de recerca científica a través de la participació ciutadana i les pràctiques artístiques. Actualment coordina el projecte europeu COACT, Codissenyant la ciència Ciutadana Social per a l'acció col·lectiva, on s'està desenvolupant COACTUEM per la Salut Mental, que tracta sobre les xarxes de suport en salut mental i ha desenvolupat, a més a més, un chatbot com a eina de recerca. Josep, estarà a la presentació. Ara és el teu torn. A veure, em pensi que s'ha... Espera, no, si vull jo, que l'ha tret per posar el meu ordinador. Està tot bé? Sí. A veure, que per a si no es veus... Un, dos, tres. A veure, si estiren un cable ara i podem veure la presentació. Com sempre... Està baixant, eh? Ara sí. Ahí ho tenim. Molt bé. Bueno, sí. El que volia avui compartir-vos és precisament un projecte que es diu COACTUEM per la Salut Mental, ja simplement perquè hi ha persones aquí que també venen de fora o farem castellà. I el que quería, sobretot, avui compartir és la nostra experiència a través de acciones o de actividades que ja estem llevando a cabo. Perquè, sobretot, jo crec que el que echamos en falta, o almenys jo crec que cada vegada és més necessari, és molt bé. Ja tenim, quizás, una ruta o una idea. Podem estar més o menys d'acord amb la definició de la ciència ciutadana, inclús. Podem flexibilitzar-la, ampliar-la, multiplicar-la, però crec que cada vegades més és necessari buscar ejemplos, compartir experiències, éxitos, fracàsos, dificultades i després orientar tota huésa a la ciència ciutadana, ja que estem aquí a una universitat, per a que també podamos dir que đó és hacer ciència sin ningún complexe i sin ninguna sensació que és otra ciència, sinó que és cència i punt. Entonces, esto por un lado, y la segunda cosa, y esto quiere decir publicarlo también en los sitios donde la ciencia típicamente se publica. Y por otro lado, lo que también creo que cada vez es más necesario es demostrar que esto es una manera o esta manera de trabajar, también tiene otros tipos de impactos, otros tipos de acciones o posibilidades que se escapan de lo que hasta ahora entendíamos como ciencia, pero que también conlleva poder trabajar o poder ayudar a cambiar políticas, a generar recomendaciones o a impulsar acciones colectivas de ciertos grupos. Y por eso hoy lo que vengo a comentaros es el caso de COACT, que es un proyecto que estamos coordinando, que es sobre aquella ciencia ciudadana que es social, porque trata temáticas sociales, pero también porque tiene o pone en el centro o al menos pone en la misma mesa grupos o colectivos o personas que pueden estar en una situación vulnerable o como mínimo normalmente no tienen voz. Y en uno de los casos o pilotos que estamos llevando a cabo es el de COACT-WEN por la salud mental, lo estamos haciendo sobre todo en el área de Cataluña, y quería comentar un poquito todo el recorrido. Todo el recorrido y contaros, este proyecto en principio, su financiación termina a finales de año, obviamente no nos quedaremos aquí, pero en cualquier caso quería comentar el trayecto que hemos utilizado o que hemos hecho hasta llegar aquí. Entonces, en este sentido, cuando se ha presentado, hemos hablado de que hay un chatbot. ¿Qué quiere decir un chatbot? Ahora podríamos hablar de cómo funcionan, etcétera. Pero, sobre todo, a mí me gustaría pensar en el concepto de chatbot, desde el punto de vista que ya ha hablado antes Maite, de que la ciencia ciudadana utiliza mucho el móvil, utiliza tecnología, permite agregar datos, que el móvil esto lo facilita mucho. Esta mañana también hemos hablado del móvil como gran herramienta, pero al mismo tiempo también es un rincón de privacidad que solamente nosotros podemos leer, porque es nuestro móvil. Y entonces, esto también puede permitir unas relaciones muy distintas con experiencias de otras personas, y en particular en temáticas de salud mental. Y lo que hemos hecho básicamente es preparar una herramienta, un chatbot, que funciona en Telegram. Esta es otra idea. O sea, yo creo que tenemos que empezar a pensar en quedarnos con las tecnologías que ya existen y apropiárnoslas, no simplemente quedarnos con los chatbots como servicio para obtener vuelos más baratos, sino utilizar el chatbot de Telegram para otros fines que son más comunes o más colectivos. Y, por otro lado, porque permite establecer un tipo de conversación o relación que, dentro de lo que estamos intentando, es que sea más horizontal o, como mínimo, más persona a persona. Y que no simplemente sea una cosa que haya poca interacción, porque normalmente cuando hablamos de ciencia ciudadana, aquí nos fijamos con un protocolo que está muy estrictamente monitorizado para agregar los datos del mismo modo, pero al mismo tiempo el chatbot puede abrir otras posibilidades, mucho más abiertas, pero igualmente potentes. Por lo tanto, la idea del chatbot, en lo que os voy a contar, es insistir en que no es una máquina de inteligencia artificial la que mueve el chatbot, sino es una máquina de inteligencia colectiva. Y de una inteligencia colectiva a través de unos aprendizajes sobre qué representa vivir problemas de salud mental. O sea, más que intentar buscar un amigo, digamos, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Y entonces dices sí, no, y entonces te responden unas cosas u otras, o incluso te ponen una personita muy simpática o no tan simpática, pero que sobre todo habla de engagement, de gamificación, y todos estos tipos de lenguajes que normalmente se utilizan en estos contextos. Pues la voz que hay detrás no es de una sola persona, no es un algoritmo, sino que es la voz de un conjunto de personas que han vivido o están viviendo problemáticas de salud mental porque las sufren o porque son familiares de personas que también las sufren y que también, por lo tanto, forman parte de este sufrimiento. Entonces, la idea básica fue esta, para levantar el piloto y si queréis, mientras me escucháis, os podéis unir. Podéis buscar en Telegram, podéis suscribiros en este chatbot y entonces ya veréis, si no os asustéis, que pediremos un conjunto de rasgos sociodemográficos que son, digamos, lo que sería una encuesta en otros contextos y que en este caso, por ejemplo, también recoge unos datos que apenas existen en salud mental. A partir de ahí, la idea es establecer un aprendizaje a través de la escucha, de la escucha de experiencias de otras personas. ¿Y para qué? Pues en salud mental, cada vez más, como en otras problemáticas, estamos hablando sobre todo de las redes de apoyo social en salud mental. O sea, hay un cambio de paradigma dentro de cómo tratar las problemáticas de salud mental, no solamente desde un punto de vista farmacológico, ni tan solo médico, sino que se sabe y se conoce, sin muchas evidencias, por cierto, que las personas con las que nos relacionamos cada día son fundamentales para tener un apoyo y facilitar una recuperación en salud mental. Y entonces, la idea es cómo vamos a estudiar esto, cómo vamos a aprender de que existen estas redes, cómo vamos a poder recoger evidencias de que hay este tipo de personas que están en el entorno nuestro y nos entienden, y nos comprenden, y nos escuchan. Y quizás también, sin que se hayan atrevido a verbalizarlo, también viven las mismas experiencias, porque en salud mental uno de los grandes problemas es que hay un sentimiento de culpa gigantesco, no solamente de la persona que tiene el problema, sino también de sus familiares, porque piensan que no son sus problemas los que tienen aquí delante, sino son las personas con problemas de salud mental, y hay un gran silencio, generalmente. Entonces, pensar en el chatbot desde este punto de vista es lo que nos interesaba. Y entonces, lo que hicimos, y a partir de ahí os contaré un poco dónde estamos, pues es entender precisamente, el chatbot no es una herramienta de cuidados, no pretendemos, ojalá también, pero al menos no es la aspiración inicial, y nos depasa, porque no podemos atender a nadie con crisis ahí, pero en cualquier caso nos gustaría pensar que está representado en este dibujo tan bonito que nos hizo Pau Badía, que Pau Badía es un dibujante que acompañó toda la escritura de los relatos que hay dentro del chatbot durante los meses de pandemia, por cierto, y que estábamos trabajando con las personas que tienen problemas de salud mental, y él dibujaba las escenas para verbalizar aquello que no se puede verbalizar nunca, que es el sufrimiento. Entonces, aquí hubo un diálogo muy bonito a través del dibujo, que también podréis encontrar dentro del chatbot, y el proceso de creación ha sido largo. A ver, os lo vuelvo a poner, Antonio. A mí me gusta mucho esta imagen, porque fue una frase, ¿qué entendemos por soporte? ¿Qué entendemos? Pues es aquello, que estamos, que caemos, porque alguien nos puede sostener, e incluso mantear, cuidarnos, es ir a comer con nuestros amigos y simplemente hablar, y ya está. Esto es cuidar a esa persona que quizás es una madre que tiene un hijo con graves problemas de salud mental, y no quiere dar explicaciones en el supermercado, cómo te encuentras, simplemente quiere sentarse con sus amigas y cuidarse un poco, porque está dedicando quizás demasiada energía a cuidar a su propio hijo. Entonces, como os decía, el proceso es largo, ha sido muy largo, y esto yo creo que también es muy importante en proyectos de ciencia ciudadana, que a veces corremos demasiado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues porque empezamos, ya lo veis, sobre todo a partir del 2021, e hicimos un llamamiento a la participación de personas con problemas de salud mental, pero cuidadosamente, o sea, con una gran escucha. Y esto lo hicimos, no sé si lo veis aquí debajo, con la Federación Salud Mental Cataluña, que agrupa todas las asociaciones de personas con problemas de salud mental y familiares. Y entonces la idea era, bueno, que vamos a investigar. Ahora ya os he dicho que hablaremos de redes de soporte social, pero, por ejemplo, en algún momento salió que las familias que no nos escuchan nunca y no tenemos espacios para expresarnos. Pues esto fue parte del proyecto. Y empezar a definir el proyecto fue parte incluso de la llamada participación. Montamos en ese momento, en plena pandemia, videoconferencias para acabar de afinar qué queríamos investigar y a partir de aquí empezar a trabajar con lo que llamamos personas co-investigadoras o core, core-researchers. ¿Por qué? Porque antes hemos hablado de conocimientos diversos y distintos. Pues las personas que sufren en primera persona tienen un aprendizaje y este aprendizaje es el que queríamos que estuviese con nosotros para levantar la investigación y qué temas salen cuando hablamos de redes de soporte. ¿Vale? ¿Qué temas? ¿De qué hablamos cuando hablamos de redes de soporte? Y entonces estas personas con problemas de salud mental y sus familiares ayudaron a definir exactamente cuéntame experiencias que te remiten a las redes de soporte social. Pero son experiencias personales, individuales e incluso dolorosas a veces. Pero también muy positivas a veces también. Entonces a partir de aquí empezar a hacer casi un taller de escritura, escribir en breves textos estas vivencias en primera persona y definir qué funcionamiento podría tener el chatbot desde varios puntos de vista. Hasta que en noviembre del 21 lanzamos el chatbot y ahora estamos en un proceso que ya hemos terminado de interpretación de los datos de los chatbots con las personas co-investigadoras. Y ahora estamos preparando una gran asamblea que será una asamblea ciudadana para levantar unas recomendaciones en base a los conocimientos y a los datos de los relatos propiamente que son los que han escrito que son 222 los que escribieron los co-investigadores y por otro lado también de lo que ha respondido la gente dentro del chatbot. ¿Vale? ¿Qué ha respondido? Si ha vivido similares experiencias o no etcétera. Entonces esta idea es poder intentar llegar a un documento que pueda incidir en el Plan Nacional de Salud Mental en Cataluña que está preparando la Generalitat de Cataluña para este otoño. Y aquí estamos. O sea, volviendo al principio un gran esfuerzo primero es verbalizar. Escribir, poner en singular en primera persona lo que se está viviendo y para estas personas fue algo fundamental ya. Que se les escuchara fue la primera motivación. ¿Por qué participas? No, quiero que se me escuchen. Quiero que se sepa estos problemas que yo sufro. Quiero que se sepan mis estrategias para encontrarme mejor. Quiero que se sepa qué pienso cuando me pasa cierta cosa y veo a la gente de mi entorno. Quiero que se sepa mi incomprensión con la familia. Quiero que se sepan muchas cosas. Entonces la idea primeramente para empezar a crear micro relatos fue crear un pequeño cuaderno que esto fue en papel. Ahora lo pienso pero tengo varios cuadernos que os puedo mandar si queréis alguno. Y si me mandáis un correo yo encantado de compartirlo. Entonces es una libreta para escribir a mano fuera de lo digital. Estábamos en el mundo digital de COVID en ese momento y empezar a poner los relatos. Y entonces nos reuníamos periódicamente cada semana casi para compartir las vivencias en pequeños grupos de cinco o seis personas pero simplemente de una forma bastante abstracta para compartir qué pensamos y nos ha costado escribir si no y los relatos se mandaban por correo porque eran muy personales. Y entonces en ese momento ajustábamos compartimos intereses mira esta semana me ha gustado escribir sobre estas cosas lo que cada persona quería compartir en ese momento. Habían grupos de familiares y grupos de primeras personas. Y entonces la idea era escribir 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 y escribir. Y para estas personas también esto lo encontraron importante porque uno de los principales problemas en salud mental es saber contar qué te pasa. Y es algo para eso importante. En esas sesiones acompañaba a Pau Guadía y a veces hacía dibujos o incluso los compartía por separado para cada persona por si representaba exactamente la vivencia que se quería compartir. Bueno, pues para hacerlo un poquito resumido y no quiero alargarme mucho os quiero simplemente compartir el momento donde estamos. O sea, insisto, en el chatbot lo que podéis encontrar es hay una gran encuesta y cada día según vuestro ritmo recibiréis un mensaje y se os preguntarán cosas tan básicas como ¿has vivido la misma experiencia? Sí, más o menos o no. Y después por otro lado ¿alguien de tu entorno sabes que ha vivido esta experiencia? Y entonces esta es otra pregunta que se hace dentro del chatbot y se puede responder. O otro tipo de formulaciones que aún no estamos investigando es ¿tengo este dilema tú qué harías? Yo no sé qué hacer en estas situaciones. ¿Tú contarías en el trabajo que tienes un problema de salud mental? ¿O a quién le contarías? ¿A tu jefe o a tus compañeros? ¿O tengo una crisis en el trabajo? ¿Qué hago? ¿Aviso a un compañero o llamo a familia directamente? Son cosas que a veces pueden ser más o menos simples pero son dilemas que si tienes una crisis o tienes un problema te cuestionas constantemente. Y la idea es teniendo o no teniendo problemas es escuchar, empezar a identificar este aire. Y la idea es acabas descubriendo que quizás en tu entorno tienes personas que están viviendo similares experiencias o tú mismo te has encontrado con situaciones similares sin que te hayas atrevido nunca a formularlo. Entonces, lo que hemos hecho ahora de vuelta del COVID y podernos reunir físicamente que fue muy emocionante con todas las personas, 30 personas co-investigadoras, nos reunimos para empezar a descubrir qué está recogiendo el chat. Ahora mismo tenemos 222 relatos y ya hay 10 personas que los han hecho todos que van respondiendo cada día. O sea, son muy concienciudas. Pero la encuesta, por ejemplo, ya la han respondido 600 personas y es muy completa. O los primeros 50 relatos ya estamos ya a los 500 personas también. Estamos en este orden. Estamos empezando a tejer una red de datos interesante que cada vez es más rica y más rica. Y el primer día lo que hicimos básicamente es empezar a descubrir estos datos de la encuesta. Por ejemplo, preguntarnos quién está entrando en el chatbot. Básicamente son primeras personas. 70% versus 30. ¿Qué identidad de género tienen las personas participantes? Básicamente mujeres. Y esto también nos tiene que dar que pensar cuando hablamos de las redes de soporte quién está buscando esta empatía y quién le está costando más encontrarla. Y entonces aquí podemos empezar a discutir cada uno de estos datos y lo hicimos con una lógica de descubrimiento. Primero, ¿qué crees que sale? Segunda pregunta, ¿qué quisieras que saliera? ¿Qué quisieras que tuviesen estos datos? Y finalmente, ¿qué es lo que sale realmente? Y entonces estamos enriqueciendo esta interpretación no solamente porque un número no dice nada, un número dice en función de cómo lo leemos. Y después empezar a pensar estrategias mejores de participación que lo hemos hecho mucho con el boca a boca de una forma muy consciente en la primera parte y ahora lo estamos abriendo mucho más. Y cosas como, por ejemplo, ¿quién sabe de tus problemas de salud mental? Básicamente, como podéis imaginar, son personas próximas, pero, por ejemplo, hemos descubierto que en los barrios nadie sabe de tus personas o muy poco saben de tus problemas de salud mental. O sea, no se cuentan ni en entornos laborales ni en entornos de barrio. Otras cosas que pasan es el tema de la participación. Uno puede pensar que este tema es demasiado delicado y que no va conmigo. Pues estamos estudiando el nivel de participación y de contribución en relación a proyectos que ha mencionado Maite, que es, por ejemplo, el de clasificación de galaxias. ¿Cuántos participantes? ¿Cuántas contribuciones hacen? ¿Cuántas respuestas hacen? Pues el nivel de respuestas o de abandono, si queréis, o de seguimiento o de fidelidad es comparable a otro tema. Por lo tanto, estamos normalizando este tema. No es un tema que se quede escondido detrás del armario. Y entonces, a partir de aquí, también en cada relato, y aquí hay un pequeño ejemplo, lo he puesto en catalán porque era su versión original y a por respeto, pero también está en castellano, en inglés y en alemán. Pero la idea es que básicamente este es un ejemplo y aquí habla de incomprensión. La familia me quiere ayudar pero tiene miedo e incertidumbre como yo. Hablar con respeto es básico y entonces esto me ayuda a mí y a la familia más próxima. Entonces, tienes que responder si yo he vivido una situación similar o si alguien de mi entorno también lo está viviendo o no. Entonces, lo que acabas descubriendo es que esta situación tan positiva no es tan presente como debería o como nos gustaría que estuviese. Entonces, aquí, con un relato solo ya podemos empezar a discutir un montón de cosas. Ya estamos trabajando en un equipo muy amplio para categorizar los 200 relatos en este sentido. Pero al mismo tiempo, y ahora no quiero alargarme más para hablar más de posibilidades, estas personas de aquí no están haciendo una sardana aunque lo parezca, sino que más que nada lo que están es conectando hilos. Y básicamente esto lo hicimos como ejercicio para que incluso las personas como investigadoras descubriesen el poder de estos datos. Y cada relato es muy valioso por él mismo y esto lo tenían muy claro las personas investigadoras. Lo que aún no habían descubierto es que si ahora yo respondo que sí he vivido esta experiencia, este relato, yo también he vivido este, yo también he vivido este, y tengo mi historia de vivencias, puedo ver cómo de cercano está mi experiencia vital de otras personas que hay en el chatbot, si están respondiendo a algo similar o no. Y entonces, si yo vivo la misma experiencia que Estela, pues yo tengo una conexión, aunque quizás no nos conozcamos, cosa que es falsa. Pero en cualquier caso, aquí podemos descubrir el potencial de una red de soporte a través de experiencias vividas, a través de esta red de soporte que aquí es persona a persona. Aquí no estamos conectando a personas, la respuesta es sobre la máquina, nunca estamos conectando los dos participantes directamente. Tú solamente puedes hablar con el servidor simplemente por seguridad y privacidad. Pero esto entonces, y aquí ya estoy hablando de data science muy extrema y que también es posible hacerla en estos contextos, podemos hacer teoría de redes, que yo vengo de sistemas complejos como se ha mencionado, y entonces puedes empezar a ver ¿las mujeres tienen más conexiones que los hombres? La respuesta es que sí. ¿Sorprendente? No, supongo que no. ¿Pero cuantificado? Sí. ¿Primeras personas tienen más vivencias que las no primeras personas? Sí. Sorprendente una vez. No. Pero no sé si veis que estas curvas van aumentando. Esto es a través de cada vez más respondiendo más relatos y esto está normalizado. Cada vez más nos conectamos más gracias al proceso de escucha. O sea que la idea también es que incluso la propia herramienta puede incluso ayudar a sentirnos más próximos a otras personas que tienen problemas de salud mental. y estamos aquí. Y con todos estos datos ahora estamos ya terminamos la última sesión la semana pasada estamos redactando recomendaciones con Itziar González Virós que es una persona que está trabajando en procesos de participación como el de las Ramblas en Barcelona y se llama arquitecta social o se llama ella misma arquitecta social y la idea es de que con ella también hemos trabajado juntamente con la salud mental Cataluña la federación y ella para empezar a agrupar todo esto y crear una gran asamblea ciudadana en base a discusiones que están liderando las personas co-investigadoras. Y entonces estamos ya redactando un conjunto de recomendaciones que detrás de cada una hay un argumento y un dato porque normalmente a veces si hablamos del tercer sector hablamos de ciertos colectivos pueden considerar que es muy importante su causa que lo es pero a veces les falta ese diálogo con la administración para darle más fuerza a todo esto pero ya solo os puedo anticipar por ejemplo uno de los hechos una de las observaciones que hemos visto hemos descubierto que no hay datos sobre las redes de soporte social hemos preguntado a la Generalitat hemos preguntado la Generalitat tiene datos de cuántos servicios presta cuántas atenciones en el hospital en varios sitios sobre problemáticas de salud mental pero esto no nos dice si hay muchas personas o pocas con problemas de salud mental nos dice otra cosa o otra cosa que es igualmente importante en el cambio de paradigma en el tratamiento en las curas en los cuidados de salud mental es exactamente en el nuestro entorno quién hay que nos pueda ayudar si tenemos un problema de salud mental esto no lo sabe nadie en los servicios de atención nadie y es fundamental para el proceso de recuperación y entonces este tipo de preguntas o exigencias son muy básicas y muy inocentes pero nosotros podemos dar alguna información completa incompleta quizás pero alguna información que ni la administración tiene o sea yo me gustaría también reivindicar el papel de la ciencia ciudadana para cubrir esos espacios donde el gobierno o las administraciones no llegan o no pueden o no se les ha ocurrido llegar y apropiarnos de ese espacio para establecer unas reivindicaciones más sólidas y más fuertes con una voz más alta para reivindicar las personas que sufren algún problema y darles una voz que normalmente no tienen o no tendrían y a mí me gustaría pensar en una ciencia ciudadana mucho más social que fuese una herramienta muy potente para dar esta voz para tener un altavoz para tener unas reivindicaciones y que permitan una deliberación gracias a la ciencia gracias a un conocimiento que ha sido compartido con mucha gente y que ha generado ciertos consensos en varios aspectos no he hablado con otra cosa que es la colección de conocimiento porque estamos trabajando con todos los agentes de Cataluña para que se enteren del proceso y los hemos hecho con un criterio de transparencia que en ciencia esto dirían que estás haciendo el harakiri tú no enseñes nada hasta que no lo publiques pues no lo estamos compartiendo en todos los pasos ya para generar estas complicidades y para que y para que seamos más reivindicando lo mismo que es favorecer las redes de soporte social en salud mental muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias Josep para la Lende Express hablaremos después de algunos de los puntos también que has tocado más que interesante y más que interesante vuestro proyecto sin duda pero antes vamos a dar paso a la tercera de las ponencias en este caso la ofrece Estela Becciana Estela es artista investigadora docente especializada en investigación artística transdisciplinar y participativa para transiciones de presentes y futuros más sostenibles ha expuesto en centros de arte y de investigación científicos internacionales y es fundadora de la plataforma Research Arts y miembro de la Federación de Científicos Alemanes Estela muchas gracias por estar aquí y adelante me pondré aquí primero para ver si se me escucha bien en primer lugar agradecer muchísimo poder estar aquí en Valencia que me siento muy al gusto y compartiendo con vosotros todos estos proyectos tan inspiradores y yo quiero aportar estas jornadas una presentación sobre nuevos formatos para la educación superior transdisciplinaria y sostenible y estos tipos de formatos los he desarrollado en la Universidad de Lausana en colaboración con diferentes ecualdeas alemanas repartidas por todo el país y que tratan de un aprendizaje interior y exterior para aprender nuevas formas sostenibles estilos de vida sostenibles en laboratorios reales entonces voy a en lo que sigue exponer primero lo que es el contexto de estos laboratorios reales luego cómo están estructurados y cuáles son sus objetivos para finalmente exponer un estudio que he hecho sobre estos laboratorios en cuanto a los beneficios para todos los actores que participan y posibles mejoras así uy lo he apagado la vuelta a encender el contexto para el cual se fueron creados este nuevo formato y que realmente hay una gran necesidad creo de generar este tipo de nuevos formatos son los retos globales cada vez más complejos desde el cambio climático hasta las últimas crisis que hemos vivido de salud sociales y económicas a raíz de la pandemia por solamente citarlo más reciente yo creo que la carga que tenemos en la situación actual con las guerras y la crisis de electricidad bueno de gas y todo eso es enorme es enorme y necesitamos más formatos en la educación superior que ayuden a promover esto y la realidad es que hace de quedas que existen está la educación para el desarrollo sostenible está lo que ya ha presentado Mónica la ciencia e innovación responsable que son marcos internacionales que nos dan que fomentan estos agentes de cambio y también hay estrategias gubernamentales hay iniciativas locales y regionales en aumento sin embargo pienso que por eso estas jornadas son fantásticas que se hayan enfocado hacia una nueva cultura yo pienso que se necesita un nuevo tipo de cultura para estos actores agentes de cambio una cultura que sea más realmente que vaya más allá del materialismo y del consumismo que quizás define más nuestras sociedades actuales hacia una empatía una empatía hacia nosotros mismos hacia la naturaleza hacia todos los seres que nos envuelven y en ese sentido yo creo que es lo único que nos puede ayudar realmente a un cambio sistémico y en relación con este cambio sistémico hay una investigadora muy famosa Donela Medos que seguramente muchos de vosotros conoceréis miembro del club de Rome y que desarrolló una teoría de sistemas que se basa en unos puntos de apalancamiento en general 12 en que se basan en el análisis de sistemas y estos sistemas pueden ser pues ecosistemas pueden ser una organización o una empresa pero también un organismo vivo entonces en cualquier sistema puede haber un pequeño cambio que al final transforma el todo de ese sistema y en este caso es muy interesante si estamos ante una sin fin de retos globales que están llevando a un límite nuestro sistema social estos puntos de apalancamiento pueden ser una manera de reflexionar sobre en dónde podemos intervenir en el sistema y en este gráfico se ven cuatro áreas de puntos de apalancamiento desde el material el de procesos el de diseño y el de propósito de los cuales Medos dice que los puntos de apalancamiento de propósito son justamente los que más pueden más impacto pueden tener en un cambio en una transformación social son los que tienen que ver con los valores las creencias los paradigmas subyacentes en una sociedad y como ejemplo ella da perspectivas diferentes a la naturaleza por una parte puedo tener el concepto de la naturaleza como una fuente de recursos para el provecho humano después puedo tener la concepción de la naturaleza como un ser viviente como un ser divino al cual adorar al cual amar con el cual convivir y esto no podrían ser dos actitudes más contradictorias o incompatibles sin embargo Medos dice que cuando llegamos a este punto de apalancamiento de más impacto somos capaces realmente de abarcar estos dos estas dos perspectivas incompatibles y aún muchas más ayer pensé cuando Antonio presentó estas dos formas diferentes de enfocar la ciencia desde un punto de vista de que tiene que ser absolutamente objetiva o que puede ser convivencial quizás podemos reflexionar la ciencia la cultura de la ciencia como una cultura capaz de integrar diferentes puntos de vista y como lo hacemos entonces una forma de aprendizaje transformativo que intenta hacer esto es la integración de la dimensión interior y exterior de la sostenibilidad normalmente la sostenibilidad se suele analizar y reflexionar desde un punto de vista material ¿no? de la reducción de emociones de CO2 de la separación de los residuos de una reducción de consumos etcétera etcétera y la dimensión interior de la que he hablado antes que quizás es un poco invisible pero que luego tiene unos efectos increíbles en la sociedad de los valores los paradigmas creencias etcétera la dimensión interior por ejemplo podría significar tomarme más tiempo para mí misma dar paseos en la naturaleza crearme momentos de silencio todos estos aspectos de autocuidado o de autoempoderamiento y es esto lo que llamaríamos un aprendizaje transformativo integrador de esta dimensión exterior e interior de la sostenibilidad más profunda porque llega a niveles más profundos en nuestra manera de pensar sentir y actuar y son justo esto lo que intento promover en los laboratorios del mundo real es un concepto alemán bueno hay muchos conceptos está el Living Lab o está el Transition Town Movement que también hace diferentes laboratorios hay un sinfín de laboratorios pero este concepto digamos se ha creado en Alemania para un aspecto crucial del concepto del laboratorio experimental junto con un contexto del mundo real en este caso aplicado a ecoaldeas es decir aldeas que su estilo de vida realmente abarca a todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana no solamente el ecológico que es normalmente con el que se les relaciona sino también económico social y cultural y hacer allí con los estudiantes en colaboración con los residentes de estas ecoaldeas ensayos para soluciones transferibles por tanto por tanto los laboratorios del mundo real se dirigen a problemas reales se hacen en colaboración entre el mundo académico y el mundo de las ecoaldeas en este caso se intentan implementar de forma práctica los proyectos que se han diseñado y elaborado conjuntamente para así llegar a un aprendizaje transformativo sin embargo este este concepto de implementación apenas existe al menos en Alemania y hay algunos estudios como de que demuestra que no se implementan este tipo en la educación superior y menos los que intentan abordar esa compleja relación de una transformación interior con la exterior y a lo largo de las próximas slides veremos diferentes ecoaldeas y diferentes imágenes de los estudiantes en este proceso y su colaboración con residentes de ecoaldeas en formatos específicos esta por ejemplo es una ecoaldea cerca de Hamburgo y Hannover en la que se ve en la parte inferior los jardines bueno el huerto la plaza principal que es el círculo redondo y las casas construidas con paja bueno todos materiales ecológicos en suma el laboratorio del mundo real es una implementación de las estrategias de la educación para el desarrollo sostenible y la ciencia de innovación e innovación responsable a partir de una didáctica que denomino research arts que combina métodos científicos y teorías científicas con métodos artísticos y de la comunidad y de creación de comunidad y así crear ese aprendizaje transformativo del que hablaba antes en definitiva el fin es crear relaciones sólidas entre todos los actores y soluciones prácticas preferiblemente a largo plazo si bien la estructura de uno o doce meses tampoco permite este tipo de proyectos tan fácilmente aquí vemos un ejemplo del laboratorio del mundo real en esta ecolía de Simlenten y lo que quisiera remarcar de este tipo de aprendizaje transformativo es que intenta ser emancipador es decir no es sobre decir mira la única manera de tener una vida sostenible es de esta manera como lo hacen en esta ecualdea no sino lo que se intenta es presentar un modo de una práctica tal como se hace en ese pueblo y crear el juicio propio en discusiones también entre los ecualdeanos los docentes y los estudiantes para así llegar también a partir de estos métodos comunitarios sobre todo a niveles más profundos de comunicación y de vivencia que pueden cambiar los patrones de pensar sentir y actuar pero de una forma voluntaria porque yo de repente he experimentado algunos aspectos de mi vida insostenible y de repente me he inspirado tengo el valor de cambiar y de realmente actuar de una manera diferente pero eso tiene que vir de una inspiración interior y del intercambio mutuo así se trata por eso se trata una experiencia de inmersión de inmersión en el territorio y eso significa por ejemplo que al tiempo que aprenden aquí en el huerto que es la permacultura y que beneficios tiene por ejemplo la formación de humos para la fertilidad del suelo pues al mismo tiempo comen de los alimentos que se han producido en ese huerto y además viven por ejemplo en las habitaciones construidas con paja barro y madera que transpiran de otra manera digamos que todo no son las teorías de sostenibilidad sino son vivencias auténticas que pueden inspirarles a cambiar sus vidas entonces muy brevemente los objetivos de aprendizaje de estos laboratorios son seis el primero sería el de comprender y analizar una problemática insostenible local muy específica y ponerse de acuerdo tanto los estudiantes como los ecaldeanos que quieren analizar en segundo lugar valorar y anticipar qué efectos va a tener un proyecto de colaboración que puedan hacer conjuntamente en tercer lugar aprenden a crear estructurar planificar e implementar un proyecto colectivo aplicando criterios de sostenibilidad de la red de colegas y recorriendo a técnicas y métodos transdisciplinarios que se utilizan también en proyectos profesionales de científicos y de gestión de proyectos prácticas artísticas y comunitarias para en fin para auto evaluar reflexionar y discutir críticamente todo su proceso de aprendizaje y de transformación interior que realmente llega a niveles muy profundos para si al final de las conclusiones que han extrapolado de sus vivencias y del del informe final de investigación que hacen nuevas estrategias técnicas y herramientas que posteriormente aplicarán o en su vida privada si así lo quieren o en futuros proyectos de investigación aquí está un poco la estructura de estos laboratorios del mundo real que se basan pues en el modelo ideal de un proyecto transdisciplinario en tres fases de co-diseño co-creación y co-evaluación bueno que aquí está especificado y que bueno si tenéis algún día tiempo de leer el artículo está todo explicado con todo detalle pero que por falta de tiempo ahora no tendré la posibilidad de especificar bueno así que aparte de esas tres fases hay elementos transversales de participación y sobre todo de trabajo en equipo el trabajo de equipo dentro de los estudiantes y en colaboración con los ecualdeanos es fundamental yo uno de los comentarios de los diarios de aprendizaje de los estudiantes fue por ejemplo que antes lo que hacía era encontrarse con otros estudiantes y quedaban para definir quién hacía qué parte de qué del informe final que se tenía que entregar como trabajo y cuándo se volverían a encontrar pero con estas técnicas estos métodos esta didáctica transdisciplinaria de research arts digamos la comunicación es tan profunda que se llegan a conocer mucho se llegan a crear amistades muy profundas y realmente una comunicación una conexión que les permite elaborar proyectos a otro nivel aquí se ve por ejemplo uno de estos ejercicios que hacen de escucha profunda después aquí hay toda una serie de ejemplos de este tipo de prácticas que practicamos a lo largo de todo el seminario o sea lo que tiene lugar en las aulas de la Universidad Lofana pero también especialmente en la ecualdea cuando hacemos la excursión un ejemplo es por ejemplo del art of hosting el café del mundo es una de estas técnicas en las que los estudiantes juntamente con los ecualdeanos desarrollan nuevas preguntas de investigación y en las que también evaluan las posibilidades de los proyectos en común que es lo que realmente después en la ecualdea quisieran implementar no solamente van a crear un proyecto sino que después también posiblemente lo podrán aplicar otras prácticas creativas y artísticas que también es un elemento que no suele aplicarse en proyectos de investigación científica son la deriva los recorridos de inmersión la grabación gráfica técnicas audiovisuales o juegos para el cambio climático etcétera etcétera entonces ¿por qué estas prácticas comunitarias y artísticas por un lado para crear ese entorno de reflexión y por otro lado para crear espacios de recreación de reinvención de uno mismo esto ayuda a los estudiantes a crear nuevas formas de sentir su vida y luego de enfocar lo que quieren hacer con ella también en el área de su implicación social son por tanto métodos artísticos que incorporan el conocimiento cognitivo con emociones con el hacer de manera que se dirigen a la persona íntegra no es solamente el estudiante que recibe información sino más bien un estudiante que realmente co-crea toda esta situación que además también estas prácticas comunitarias y artísticas las va a organizar y gestionar él o y ella misma por tanto permiten el acceso a perspectivas humanas y no humanas una conciencia más responsable respecto a generaciones futuras etcétera ahora en lo siguiente voy a profundizar un poco en un estudio que ha evaluado diferentes aspectos de estos laboratorios reales por un lado analizando las competencias que son estimuladas por los laboratorios las cualidades transformadoras de las ecualdeas para pensar a ver si se pueden trasladar a otros lugares así como el rol de las prácticas comunitarias y las lecciones aprendidas y posibles mejoras de los laboratorios porque estos se han ido modificando con cada uno de ellos para mejorarlos las fuentes de evaluación han sido los datos cuantitativos de una evaluación voluntaria que está preconfirada por la universidad Leofana y las cualitativas datos cualitativos de los diarios de aprendizaje sobre todo así como una tesis de graduación que se hizo justamente sobre el laboratorio real que se realizó en el ZEC en la ecualdea se llama ZEC que se realizó en el 2018-19 en relación con la primera pregunta se analizaron las competencias a partir del marco de competencias unificado de Redman y WIC aplicado a este laboratorio del mundo real aquí por ejemplo se ven a las estudiantes aplicando una práctica de un método de gestión de proyectos que se llama Dragon Dreaming y que son unos de los métodos para adquirir competencias disciplinares e interdisciplinares competencias clave de la sostenibilidad como el pensamiento sistémico estratégico de anticipación y valores siento no poder dar muchos ejemplos concretos pero quizás sí en relación con la competencia de implementación por ejemplo un proyecto que al final permitió que se realizara el Keyline Design que es un diseño de arado y que realmente luego se aplicó en una de las ecoaldeas transformando el uso del agua adaptado a la configuración geológica de los cultivos y así mejorar digamos la producción esto por ejemplo fue un proyecto que se implementó así como otros y otra de las competencias que se intentan formar es el de la integración aplicando una herramienta de evaluación la auto evaluación es muy importante la auto evaluación de todos los estudiantes entre sí y la evaluación con los ecoaldeanos hay como una red de intercambio luego primero offline y después online porque claro solamente podemos estar allí una semana por falta de recursos nos gustaría estar más pero no es posible después también hay otro tipo de competencias las inter y intrapersonales la comunicación compasiva la gestión de proyectos responsiva y la competencia las competencias generales de pensamiento crítico creatividad y aprendizaje yo solo puedo recomendar este libro este marco de competencias unificado porque creo que no solamente se puede aplicar a proyectos de investigación sostenibles sino a todo tipo de proyectos es muy amplio aquí se ve una foto del SEC de la plaza principal que es del laboratorio que estamos analizando y algunos de los resultados de las cualidades transformadoras propiciadas por ecoaldeas como sería el de la transgresión que consiste en que realmente se puede esa experiencia de una semana en la ecoaldea de una vida sostenible en muchos motiva a transgredir lo que ellos perciben como que no les funciona en su vida cotidiana y de esta manera propiciar la valentía realmente de ir más allá de lo conocido porque ¿qué significa esto? Si yo cambio mi forma de comer o si yo por ejemplo tengo ahora que se me ven todas las canas que antes me teñía el pelo entonces de repente mi familia me dice ay no sería mejor que te volvieras a teñir el pelo quedarías más joven bueno que de repente cuando transformas tu vida recibes mucho feedback de tu entorno de como te conocen y entonces significa que vas a tener que vas a tener que ser muy valiente y confrontarte continuamente porque vas a hacer las cosas de otra manera y la intención de hecho es que esos estudiantes encuentran realmente su forma auténtica que para cualquier persona es importante pero sobre todo para jóvenes investigadores que encuentren auténticamente lo que quieren hacer y que tengan el valor para hacerlo eso sería digamos la cualidad transformativa de la transgresión de Coldeas porque allí encuentran como modelo inspiración para hacerlo ven que realmente es una posibilidad tienes una posibilidad de vivir de otra manera y eso de una forma sistémica integral que es otra cualidad transformativa en todos los áreas de la vida cotidiana puedes tener esos hábitos insostenibles pero allí aprender ah mira ellos han cambiado esto de una forma sencilla pues yo podría hacerlo así o no yo lo voy a hacer de una forma totalmente diferente los resultados de las tareas según el estudio pues por un lado ha sido la presentación de los resultados de los datos intermedios de la investigación después de la excursión a la ecoaldea y la facilitación de métodos interactivos con sus compañeros después de haberlos realizado también con los ecoaldeanos como por ejemplo el de la indagación apreciativa o de la constelación sistémica y de esos datos también incorporarlos en sus informes de investigación que en este caso pues han sido tres grupos tres informes por ejemplo uno desarrollando indicadores y instrumentos de medición para la sostenibilidad social y personal utilizando datos propios de sus compañeros y de las ecoaldeas en los resultados cuantitativos de la encuesta evaluativa de los estudiantes la satisfacción general fue bastante alta de un 94% eso significa como la participación fue de un 100% pues que solamente hubo un estudiante que realmente se le cruzaron los cables pero que se pudo integrar muy bien a lo largo hasta llegar al final del proceso del curso y aparte también hubo un 94% de valoración positiva en la interacción entre todos los participantes el buen clima de trabajo el respeto mutuo las oportunidades de realmente aplicar en la práctica lo aprendido etcétera lo que fue para mí mucho más interesante fueron los resultados cualitativos de las lecciones aprendidas a través de los diarios de aprendizaje de los estudiantes que hicieron muchas críticas aparte de las valoraciones positivas y sugerencias muy apreciadas por los docentes por ejemplo el reparto de tiempo que lo concibieron que los bloques tenían que tener menos horas y más descansos que tuvieran que tendríamos que tener no solo una excursión sino dos y lo que realmente me fascinó también fue ver el proceso de gestión de conflictos subyacentes que en este tipo de proyectos empiezan ya desde un principio porque hay muchísimos prejuicios contra los ecualdeanos que son unos hipis que no se enteran de nada que son unas islas que van a la suya etcétera bueno hay un montón de prejuicios pero también hay cuestiones críticas por ejemplo una estudiante que se sentía que viviendo en el norte global y planteándose preguntas de sostenibilidad personal era una cosa que ella se podía permitir pero que jóvenes en otros territorios en África o lo que fuera que están solamente dedicados a sobrevivir que era bueno que tenían esa dificultad de sentirse cómoda con poder permitirse el lujo de reflexionar sobre una sostenibilidad personal y la idea es en futuros laboratorios reales facilitar al inicio un mapeo a ver cuáles son vuestros prejuicios cuáles son vuestros miedos cuáles son vuestras expectativas para así poder gestionar mejor a lo largo del curso sus preocupaciones no voy a profundizar más después futuras oportunidades de investigación sería la posibilidad de trasladar estos laboratoriales a otros lugares a partir por ejemplo de las cualidades transformativas estudiadas o investigar los beneficios potenciales desde enfoque de aprendizaje interior y exterior así como estrategias de integrarlo en el currículum universitario y ya para concluir algunos pinceladas sobre los beneficios para los estudiantes comunidades y la educación y la investigación de estos laboratorios estaría en la educación superior sostenible por ejemplo la creación de un formato nuevo de aprendizaje transformativo inmersivo recíproco y holístico en el área de los estudiantes pues el que puedan conocer y adquirir herramientas para un estilo de vida más sostenible pero también herramientas para aplicarlos a futuros proyectos de investigación en los que participen para las comunidades la obtención de resultados prácticos que puedan aplicar en sus proyectos y el reconocimiento como espacios de aprendizaje académicos y la investigación responsable la creación de nuevas líneas de investigación así muchas gracias por vuestra atención y en espera de vuestras preguntas o inquietudes al respecto Muchísimas gracias Estela y después de la intervención de cada uno de ellos como decimos es turno de coloquio de preguntas reflexiones tenéis la voz cualquiera de vosotros y vosotras que queráis plantear cualquier cuestión y si no lanzo yo una y con ella arrancamos vivimos uno de los mejores momentos de la ciencia ciudadana en los últimos años has comentado está en la convocatoria de NFCID este año hay un se pone mayor énfasis en ciencia ciudadana hay una colaboración entre el ministerio de universidades y el ministerio de ciencia e innovación está en esa en esa estrategia ¿creéis que se va por el buen camino pero que todavía hay que seguir reinventando o recuperando o Maite Josep y Estela o es un pasito es una pregunta que yo creo que me la hago todos los días cada día al menos implícitamente me parece una pregunta fundamental y entonces digamos que hay distintos niveles de respuesta creo que bueno a ver cuando algo se institucionaliza a veces pierde identidad a veces no pienso por ejemplo en un hospital y no me voy a alargar más o en un centro de educación cuando la educación o la sanidad empezaron a institucionalizarse muchísima gente siguió y sigue trabajando con una con un no sé pues con un espíritu pues de 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 creer en lo que hacen y bueno pues no se desvirtúa su trabajo aunque a lo mejor surgen problemas institucionales que antes no existían entonces yo pienso en mucha gente que vive mucha gente que hace ciencia ciudadana al margen de que los ministerios hagan esto o lo otro esas comunidades es que o sea son son de alguna manera son un tipo de de comunidades emblemáticas porque porque son son autoorganizadas que es una un concepto que me parece clave entonces bueno a ver yo para resumir porque me voy a ir por la rama seguro si no yo lo que antes he dicho es que las políticas donde hay una interacción y está estudiado bidireccional entre las políticas y los proyectos como hay un feedback ¿no? las políticas tienen que favorecer dejar hacer reconocer capacidades crear capacidades vamos en el buen camino en ese sentido pienso que vamos en el buen camino porque hemos escuchado a personas que bueno pues que que vemos que creen en eso ¿no? iremos por el mal camino cuando la ciencia ciudadana que digamos que que cualquier político te la va a comprar nadie va a decir no, no la participación no ¿de acuerdo? entonces iremos iríamos por el mal camino si eso se utiliza si se convierte en un lastre para la ciencia ciudadana si se utiliza y entonces se pierde digamos el sentido el sentido de la ciencia ciudadana como puede pasar y ya voy a dejar el turno a mis compañeros pues por ejemplo con los sistemas de publicación un sistema de publicación su idea original es la comunicación debería ser perdón entonces cuando no están los intereses digamos más 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 genuinos sean los primeros puede haber otros intereses derivados por supuesto pero cuando los más genuinos generar conocimiento hacer la generación del conocimiento accesible a todas las personas si eso se pierde de vista entonces por eso pues por ejemplo yo cuando salió la ley de la ciencia el 25 de agosto pues enseguida leí a ver qué se decía al respecto cómo se decía no me he leído la ley entera todavía no sé si lo haré pero bueno perdón voy a cortar aquí perdón seguimos seguimos Josep sí funciona sí no para dejarlo también muy es algo que también si me permite ayer estábamos hablando de esto cenando con María José y para mí hay dos cosas que o sea en el momento en que se empieza a hablar es que se marca también una definición o un marco para entender qué es la ciencia ciudadana y yo creo que ahora es un momento muy delicado para esto porque está mejorando la ciencia ciudadana está creciendo yo creo que a pesar de todo y ahora falta el momento que si realmente la queremos adoptar en las instituciones como las universidades por ejemplo o si la queremos adoptar con la participación muy activa del tercer sector por ejemplo y aquí es donde creo que aquí hay una encrucijada muy seria porque puede caer en lo que creo que también intentaba Maite decir que no acabes en una casilla que digas hay participación sí pero no se hable de que entendemos participación o que sea algo matriz en un proyecto dicho todo esto yo creo que falta mucho porque son hasta ahora para mí y ahora sí que hablo en primera persona buenas palabras pero no es nada que permita un cambio profundo en la manera de hacer ciencia que al menos desde mi punto de vista es lo que en cualquier caso me ha siempre motivado porque hago ciencia ciudadana porque yo entiendo que la ciencia es esto que no toda la ciencia tiene que ser así de acuerdo pero yo reivindico el derecho de poder decir si hago ciencia ciudadana también puedo estar en la universidad y hacer investigación y esto no está pasando yo creo que aún nos queda un poquito y nos falta no rellenar papel sino otras cosas para que esto sea cierto y esto quiere decir reconocimiento quiere decir financiación o al menos la financiación existente esté orientada en esta dirección y muchas otras cosas que creo que hay encima de la mesa no solo de los ministerios sino de las propias universidades que no se convierta en un check que es lo que comentabas Estela ¿quieres añadir? y posteriormente daremos la voz al público Sí, a mí me parece también fundamental ir cambiando el sistema en sí universitario desde que bueno suele ser bastante jerárquico y con roles preestablecidos a una democratización de la ciencia que me parece fundamental trabajé algunos años en Alemania en una plataforma que se llama Forschungswender que justamente intenta promover una nueva agenda de investigación sostenible y participativa y que realmente ha costado muchísimo hemos hecho un montón de actividades incluyendo a los altos mandatarios bueno que son los que deciden sobre las políticas de investigación y realmente es sí es un proceso a largo plazo ¿no? hacer claro que es imprescindible realmente implementar esto pero de una forma dinámica que no sea que solamente tengamos una forma de implementar este tipo de proyectos sino que sea diversa y claro esto tiene también un alto coste por ejemplo en los en este tipo de formación somos dos decentes somos un un tándem claro significa pagar a dos personas aún hoy en la Universidad de Lafana no se pagan a todos a los voluntarios de las ecualdeas que pues dedican un montón de horas a este tipo de proyectos entonces lo hemos pagado nosotros los docentes de nuestros honorarios ¿no? para que también se sientan valorados y tomados en serio digamos que hay muchos aspectos creo a mejorar y es un proceso pues mira estamos empezando y vamos a confiar en que vamos a seguir avanzando paso a paso teníamos dos el micro se lo da nuestro compañero no yo me refería me refería principalmente a la intervención de Josep a mí me ha preocupado mucho siempre que dentro de nuestros nuestras especialidades dentro de la carrera de medicina creo que lo más difícil hoy día de resolver son los problemas los problemas de la mente yo creo que es un poco el gran desconocido y a ver las personas por la edad yo me lo noto con 86 años me noto algo o por accidentes que han tenido etcétera las propiedades cognitivas de la mente se van perdiendo poco a poco yo creo que por ese motivo a la mente hay que darle hay que darle trabajo creo y esas propiedades cognitivas hoy por hoy son recuperables Josep tú estimas que se pueden recuperar de alguna forma hace falta meterse en esa en el estudio de esa mente para yo lo noto de un familiar que le he tenido bueno mi familiar perdón mi mujer que con un tratamiento de cáncer no se le detectó un pequeño una pequeña zona de un infarto cerebral un accidente cerebral reducido eso ya le ya le ha toda su eso empezó hace tres años no ha podido recuperar nada es verdad que el neurólogo lo estudia y lo ve y tal pero no hay forma de que lo que ha perdido en esas propiedades cognitivas pueda mejorar yo no sé si es una pregunta muy profunda pero me gustaría saber tu opinión si eso se puede llegar a conseguir no sé si se puede pero lo que sí que te puedo decir es que por ejemplo hay algún proyecto muy bonito sobre el Alzheimer en ciencia ciudadana que este esfuerzo de intentar practicar recordar etc hay algún proyecto interesante que ya me vendrá el nombre y por otro lado al menos en el tema de salud mental totalmente de acuerdo es la gran desconocida y también la gran abandonada o la gran temida pero cada vez más hay una voluntad de intentar y esta es la queja de las personas y de los familiares que el problema se tiene que tratar de una forma mucho más integral que actualmente o sea que no basta con ir al médico sino que hay muchos otros aspectos que a nivel de atención son necesarios e incluyen temas de inclusión social temas laborales incluyen incluso muchas otras cosas y no solamente por la persona que tiene problemas sino las personas que hayan en su entorno porque no tienen las herramientas necesarias para hacer estos cuidados ni los conocimientos necesarios y estas son reivindicaciones que ya están saliendo en las discusiones que estamos teniendo el entorno es imprescindible que esa persona se encuentre arropada por su entorno imprescindible yo eso sí lo he notado y yo ahora hablo con ella de manera distinta como hablaba hace tres años o sea para mí ahora le doy la razón esto es así no te enfades me he equivocado yo no sé he aprendido hay un aprendizaje como gestionar esta situación que no es fácil y a veces solos no podemos y por eso es necesario como mínimo al principio compartir las experiencias y hablarlas sin tapujos y segundo pues por qué no tener algún tipo de soporte como también tiene la persona que tiene los problemas estos son los objetivos y las demandas van en esta dirección vale gracias Maite quería añadir después teníamos dos peticiones también y dos reflexiones que han llegado de uno de los profesores que estaba en la sala de Chema Marcial Álvarez Coque que después os trasladaré directamente desde el móvil pero primero Maite vale gracias si justo había escrito la expresión Josep que acabas de decir experiencias compartidas y estoy pensando bueno Josep lo ha explicado en su proyecto pero como desde hace mucho tiempo quizás hay gente los afectados como dice también Antonio que saben que compartir las experiencias en todo en general pero en medicina en particular o sea lo que usted puede saber y lo que otra persona puede saber de la enfermedad de su familiar compartido efectivamente el conocimiento aumenta o sea no es una simple transmisión porque cada uno interiorizamos la experiencia que otro nos transmite entonces claro los familiares tenemos un papel esencial y luego también en la medicina tradicional pues tradicional convencional la ciencia ciudadana siempre ha tenido un papel incluso también para los diagnósticos y para los tratamientos cuando el familiar ha hecho una observación atenta de la persona que no puede a lo mejor hacer su auto observación y yo les he oído a médicos decir esto ¿no? cómo ayuda cuando es la propia persona enferma la que se puede auto observar y comunicar a los profesionales de la salud cómo les ayudan a hacer diagnósticos y tratamientos y lo mismo para los familiares que son quienes más conocen estoy pensando que estoy haciendo un discurso que quizás Antonio La Fuente probablemente hiciste ayer de otra manera y solamente me dejáis subrayar que claro que por eso proyectos de ciencia ciudadana que siempre siempre ha habido siempre ha habido estas comunidades de personas que han compartido lo que pasa es que como he dicho antes en mi intervención la tecnología determinadas legislaciones determinados apoyos pueden favorecer que se llegue a más que se llegue a más personas que haya más redes más más nutridas más con más personas que quieren aportar ¿no? entonces bueno pues a ver quiero decir más cosas pero de momento voy a ceder el turno a otras personas y muchas gracias y que vaya mejor posible sí Antonio adelante bueno muchas gracias por vuestra presentación ha sido tres tres presentaciones maravillosas yo he pasado muy bien escuchándos me pasaría toda la tarde hablando con vosotros de la cantidad de cosas interesantes que habéis dicho y tengo una pregunta para cada uno de vosotros muy distintas entre sí para Maite que está en un lugar privilegiado desde hace muchos años en relación con la ciencia ciudadana en ese observatorio que ha visto como en Europa habéis comenzado a ser escuchados y también en el gobierno de España y de la comunidad autónoma me gustaría preguntarte qué es lo que tú crees que sería ese punto de apalancamiento como como ha dicho Estela cuál sería cuál es para ti lo más estratégico en este momento qué deberíamos hacer si desde tu experiencia que has venido observando ese proceso qué deberíamos hacer qué es lo más urgente lo más lo más estratégico para ayudar a la ciencia ciudadana y para para Josep y Estela tengo una pregunta más metodológica Josep ha hablado de unos talleres de escritura a los que se le proporcionan a quienes participan en este proyecto coapt y me gustaría que describieras algo más en qué consisten esos talleres de escritura cómo hacen que tiene que ver esta pregunta también un poco con la que le quiero hacer a Estela que ha hablado de unos didácticos research art que son esos procedimientos me imagino vinculados a las deriva y a los paseos pero me gustaría también que explicaras algo más cuál es el papel de las artes o de las prácticas artísticas en el despliegue de formas de participación ciudadana en los proyectos que ha descrito y digo que se parecen porque ambos habéis recurrido a procedimientos nacidos desde las artes para implementar procesos de ciencia ciudadana y eso me parece novedoso y está interesante nada más pues vamos por orden a ver no sé si voy a saber contestarte Antonio de quien tanto aprendo en muchos encuentros les hemos pedido a personas participantes a vosotros como expertos en planes nacionales también dinos o sea con el acrónimo SMART qué medida utilizarías o sea SMART específica ahora estaba buscando que no me acordaba exactamente específica medible en el tiempo pues o sea medible SMART la app pues no me acuerdo qué es bueno era como muy concreto para qué es lo más estratégico entonces esa pregunta se la he hecho a cientos de personas y tengo pues cientos de respuestas para mí para mí primero diría no lo sé pero así rápidamente sé que me ha venido un flash mental entonces mi flash mental ha sido que lo más urgente es saber que no lo vamos a lograr en el corto plazo creo que lo más urgente es saber que es una carrera de fondo y tú me dirás pues vaya creo que 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 es muy urgente que tengamos la necesaria paciencia para de quizás de no sé nada de agricultura pero quizás del que siembra algo y tiene que recoger una cosecha con muchas dificultades yo pienso que estas jornadas se llaman hacia una nueva cultura científica y yo en mi intervención he querido subrayar un poco esto que hace falta una cultura profunda que permita que haya una ciencia ciudadana pues como la que queremos que sea ¿qué queremos que sea? pues ciencia y ciudadana no sé o sea entonces yo he dicho palabras como entender la cultura de la cooperación entender el concepto de reciprocidad y desde todos los puntos de vista o sea Josep desde su condición de físico teórico ha estudiado también la cooperación o sea la cooperación se puede estudiar desde muchos puntos de vista y es absolutamente necesario y tú que conoces también el tema de los comunes que nos une tanto o sea yo creo que hace falta que es urgente saber que necesitamos tiempo igual que hace falta tiempo para la investigación una buena investigación requiere tiempo y a veces tenemos prisas o nos meten prisas entonces bueno pues creo que es una batalla personal y colectiva el que el que desde mucho por eso quiero ya y de verdad es mi última intervención ahora tercer sector o sea la expresión tercer sector me parece clave esos espacios intermedios del asociacionismo de las fundaciones de las ONGs porque es que el Estado ni llega ni puede llegar a todo ni nunca llegará y entonces la gente la gente pues pues queremos lo mejor para nosotros y para nuestro entorno y entonces entonces tenemos que aprender la cultura de la cooperación y yo esa es la palabra que diría pero antes he dicho que es una palabra mágica entonces hay que investigar sobre ella gracias por las investigaciones y bueno yo ahí lo dejo Antonio gracias por la pregunta bueno metodológicamente esto llevaría un poquito de rato pero lo primero que hicimos es primero invitar a las personas investigadoras para acabar de afinar un poco lo que les preocupa etcétera llegamos a la conclusión de que lo de las redes de soporte era importante que las familias deberían estar allí pero después abrimos un proceso de debate que no han contado mucho porque no me daba tiempo y generaba más complejidad que es con lo que llamamos entorno de conocimiento knowledge coalition en inglés que era todo el conjunto de asociaciones de familiares pero un diálogo con instituciones y a la Generalitat un ayuntamiento como Samboy que está haciendo un trabajo maravilloso que os recomiendo investigar por temas de salud mental y después por un conjunto de entidades que podían tener y estas personas nos ayudaron a poder identificar contextos y empezar a refinar una posible definición de las redes de soporte social y lo que hicimos es empezar con esto identificar espacios donde podíamos entender las redes de soporte social y entender las redes de soporte social como un espacio de informalidad de informalidad y entonces la idea final era llegar a un grupo de trabajo de escritura sobre varios contextos en sociedad en familia yo los servicios de atención y a partir de aquí cada día trabajamos un tema de estos y lo discutimos conjuntamente y después personalmente e individualmente yo creo que esto es muy importante trabajar solos para después compartir yo creo que es algo que en ciencia ciudadana tenemos que mejorar y que la voz de cada uno tiene que estar más y entonces cada uno escribía por separado y al día siguiente o que nos veíamos comentábamos un poquito los relatos pero por encima sin entrar en contenido si era muy largo si no se entendía pero esto lo hacíamos privadamente y había cosas más generales que comentábamos allí para hacer otra ronda hicimos tres rondas y finalmente pasó todo por un control de lengua de lenguaje por ejemplo no hablamos de enfermos nunca o sea el tema léxico fue un cuidado minucioso y otro aspecto es sobre todo que hay relatos muy delicados en términos de me quiero hacer daño a mí mismo etcétera y entonces también pasamos también el uso del lenguaje y lo revisamos con la asociación del suicidio o el grupo que hay en Cataluña que es muy potente y hay generado un diccionario y con esto acabamos redactando o revisando los relatos y la última validación fue con cada persona por separado y ya ves que es un proceso que fue de meses pero bueno esto para que tengas un poco de idea pero insisto y en cada sesión había una escritora profesional que hace talleres de escritura que entonces entra con ejercicios básicos para poder escribir porque había personas que no habían escrito nunca y ahora he empezado a escribir gracias a esto o sea son efectos colaterales de un proyecto de Ciencia Ciudadana que cada uno se lleva su aprendizaje para casa y esto tiene que pasar si no mal no sé si te ha ayudado a dar un poquito intentaría seguir hablando pero me doy cuenta de que no es el momento Estela Sí Sí en relación con la pregunta que me has planteado de prácticas artísticas en este tipo de laboratorios hay por ejemplo un laboratorio que se hizo en el 2014 que fue solamente de un bloque de tres días en fin de semana en el que los estudiantes se les invitó a que hicieran un paseo de la deriva de los surrealistas por el entorno de Lüneburg y se fijaran en aspectos del entorno que quisieran bueno que les parecían que no funcionaban bien disfuncionales que se podían mejorar y paralelamente se les instruye también en técnicas de la ciencia social en cómo hacer entrevistas etcétera cuando fueron a la deriva siempre estábamos en contacto constante a través de Whatsapp y otras técnicas y teníamos un mapa y así podíamos ver dónde estaban todos al mismo tiempo y estábamos en un intercambio constante si necesitaban algún tipo de información y por ejemplo un grupo desarrolló un proyecto a raíz de este paseo de la deriva porque se dio cuenta de que en Lüneburg había muchísimos parques deportivos infrautilizados y que lo encontraban bueno una pena que no se usaran más y desarrollaron un proyecto en colaboración con diferentes asociaciones de artistas de músicos por ejemplo y poetas etcétera que para organizar un festival de las artes en las diferentes áreas donde están esas áreas deportivas como podría ser la presentación que tuvimos antes del río de Teruel y invitar allí estos artistas para que hicieran un día un festival una presentación de los colectivos de artistas que viven en esta zona para poder dinamizar la actividad cultural de este barrio y para que se dieran para que se dieran a conocer estos artistas y así de esta manera se convirtieron en dinamizadores culturales de alguna manera a través de este proyecto hicieron el diseño del proyecto el contacto las entrevistas con diferentes artistas y la implementación y todo esto se resumió a través de un vídeo un vídeo que hicieron ya de su recorrido de inmersión de la deriva hasta el final y todo eso lo presentaron al final de los tres días para luego implementarlo posteriormente digamos esto fue un ejemplo de un laboratorio con un enfoque acentuado de prácticas artísticas María José tenías alguna pregunta tenemos el primero María José bueno es indígena en estos grupos o aldeas que hacías lógicamente no existía ontologismo cada uno perdón tenían diferentes conocimientos o todos los conocimientos eran iguales similares su filosofía de la vida era la misma o era filosofía distinta ¿cómo unías esos grupos? hacías previamente una selección o cada uno podía se tenía que englobar al final es que estas leas que hacías estos grupos me ha extrañado con ese mismo fin final y posiblemente yo creo que el ontologismo o existía desde el principio o o no no lo sé no sé si es una pregunta a lo mejor bueno no sé si he entendido bien la pregunta pero para mí descubrir digamos la la filosofía o digamos la tiene que ver mucho con la historia de cómo se crea una ecóldea ¿no? porque la ecóldea significa que es un grupo de personas que no es un pueblo que ha nacido a lo largo de la historia con mil años o 500 años de historia y a la que puede ir a vivir cualquier persona ¿no? que que quiera sino es un entorno donde personas que se deciden por una vida sostenible se unen para un proyecto en común y el desarrollo de ese proyecto común pasa por muchísimas fases por ejemplo en la ecóldea que viví yo no era era más conocida por ser muy ecológica ¿no? digamos entonces estaban muy versados muy tenían una gran experiencia en toda la dimensión ecológica de de la construcción de casa que que llegó incluso a a crear pues una normativa de de las formas de construir casas en Alemania que es muy difícil alcanzar eso bueno digamos que en otras ecualdeas el enfoque es más por ejemplo el aprendizaje emocional el aspecto social entonces su experiencia su capacidad está está más desarrollada en crear ontologías en este aspecto y hay otras que son más espirituales ¿no? digamos que eso depende de las personas de la constelación de personas y sus intereses y lo que decía que no las ecualdeas digamos tienen un proceso de adaptación como integran nuevas personas que se quieren unir al grupo mutuo ¿no? para realmente saber te vas a sentir bien aquí con nosotros o te vas a ir ya después de una semana o bueno digamos que y eso significa aproximarse a ese aprendizaje que ha hecho un grupo de personas ¿no? a lo largo del año aprender cómo es que han llegado a conclusiones ¿no? que en la práctica diaria que les ha llevado a unos puntos de vista unas creencias unos valores determinados digamos que no están predefinidos normalmente sino que se definen a lo largo del proyecto por eso no puedo decir bueno sí, sí, sí sí, que según su vida han tenido filosofías distintas de vida pero lo que les une es la idea de una vida sostenible que se aplica de formas muy diferentes sí, sí vale, gracias pero sin querer decir porque bueno para la financiación por ejemplo de la mayoría de de caldeas no hay un presupuesto público para eso entonces se financian ellos mismos tienen que establecer bueno que sus proyectos sean sostenibles también económicamente y en ese sentido es también influye en la forma de concebir un proyecto sí gracias bueno en realidad es un comentario que no une con lo que acabas de decir perdón pero o sea he pensado que cuando cuando he dicho la respuesta de Antonio la quiero completar con un con un ejercicio que quizás podía ser personal de los que estamos aquí pero vamos que yo no soy la profesora perdonadme entonces lo que quiero decir es que copiar lo bueno es algo que que solemos hacer o sea si vemos que algo le funciona a alguien solemos copiar lo bueno instintivamente o no entonces si sabemos por ejemplo yo digo es que yo ya quiero participar más en Coact porque es que lo he rozado solo en mi vida entonces digo si yo hoy me voy creo que Josep tienes unas tarjetas del proyecto o sea si si hay un compromiso personal es que yo voy a participar por poco que pueda en el proyecto que quiera pero es que además o sea la cooperación creo que no la podemos enseñar tanto con palabras como con los hechos aunque por supuesto hace falta investigación y hace falta hace falta una buena teoría y al final yo lo que veo es que siempre que puedo en un artículo de prensa en un artículo académico en un estudio para la Comisión Europea pongo buenos ejemplos de cosas que sé que funcionan y que llevan muchísimos años haciéndolo muy bien y quiero que se conozcan para que la gente lo copiemos o sea entonces digo que que a lo mejor pues si si nos vamos cada uno con la tarjeta de Coact o o de lo que sea o sea decir hay que contar tenemos que contar lo que funciona porque hay gente que no lo sabemos entonces creo que eso es un matiz para la respuesta que te he dado antes gracias perdón hay una reflexión bueno que siempre traemos a colación que yo con esa cuenta no existe entonces hay que contar más de José primero tú y después las reflexiones de Chema que ha tenido que salir pero yo con ellas creo que podremos cerrar porque son más que interesantes María José bueno el evento este se está transmitiendo es por streaming entonces hay algunas preguntas que llegan una de ellas es de Nuria Portillo que no ha podido estar y le pregunta a Estela Nuria es de datos o sea te va a preguntar datos entonces qué titulaciones cursa el alumnado que tiene el lujo de participar en los laboratorios reales y la segunda pregunta y así las dos cuántos estudiantes han participado en estos laboratorios y el número de laboratorios que se han realizado se han realizado más o menos nueve laboratorios reales en total han participado unos 160 estudiantes hay un promedio de 20 estudiantes por laboratorio más o menos en el que han analizado habían 17 pero eso varía un poquito y ¿qué era la primera pregunta? ¿Qué estudios? Ah, los estudios sí estudios medioambientales o si no como la Leofana la Universidad de Leofana tiene tres ejes ¿no? que es digamos la carrera principal luego la complementaria y luego hay otros estudios que también llaman complementarios y que son para todos los niveles todos los estudiantes de todos los seminarios de todos los semestres y digamos que entonces están de todas las titulaciones entonces he hecho laboratorios para digamos las titulaciones medioambientales pero también para sí laboratorios reales en los que se mezclan todas las titulaciones hay alguna otra pregunta pues en este caso no va por twitter va directamente al móvil de quien está moderando la primera de ellas o el primer comentario textual sin que los líderes políticos reflexionen críticamente no avanzará la ciencia ciudadana compartís este análisis de Chema García Álvarez la crítica el pensamiento crítico y el autocrítico creo que es lo mejor que existe no solamente la ciencia ciudadana todo claro Estela yo creo que los estudiantes por ejemplo de Leuzana para quedarme en ese caso tienen una capacidad increíble de pensamiento crítico y creo que es fundamental pero creo que también tiene que estar complementado con el corazón y con la acción ¿no? Sí Y siguiendo en esto ya simplemente para complementar yo sí lo que me da la sensación y con el alumnado que hemos implicado en algunos de los proyectos de física imaginaros creo que también hay una voluntad de al menos unos cuantos ¿no? y de participar activamente con el corazón ¿no? porque ven que esta es una manera interesante o importante de investigar ¿no? y segunda yo creo que la ciencia ciudadana facilita más que otras maneras de tener un pensamiento crítico porque te acompaña con el proceso y te saca del vicio de dame la solución no me preguntes por qué y no me expliques por qué funciona ¿no? dime lo que tengo que hacer que es lo que normalmente piensan los políticos pero no me expliques por qué has llegado esto o al menos apartar el proceso ¿no? de todo el conjunto porque un conocimiento es una cosa gradual ¿no? es un clic ¿no? no es abrir y cerrar ¿no? y esto incluso en general estamos poco acostumbrados ¿no? pedimos a la ciencia que nos solucione cosas pero cuando nos piden ser más partícipes de esta decisión somos un poco más perezosos ¿no? y yo creo que también tenemos que cambiar las lógicas de participación ciudadana o de ser estar y ser ciudadanos y estar en sociedad ¿no? y yo creo que la ciencia ciudadana puede ayudar a esta deliberación o esta discusión más pública porque es un elemento clave yo creo que el aprendizaje del pensamiento crítico tiene mucho que ver también con saber tratar las emociones que vienen porque si digamos te cuesta recibir una crítica entonces no vas a estar abierto ¿no? no tienes la curiosidad ah esto no lo había visto de esta perspectiva ¿no? es interesante ¿no? si no te vas a sentir en la defensiva y decir uy ¿no? a mí me se me ocurre perdón la famosa ecoansiedad no sé si os ha llegado esta discusión pero tú te vas a escuelas y hablas de aspectos más ambientales y están muy agobiados pero porque están paralizados y a mí me gustaría pensar que la ciencia es acción ¿no? o los proyectos que tú has comentado no sé si serán la solución pero al menos ofrece un camino ¿no? y es compartido ¿no? que no es alguien que tiene que resolver el problema por nosotros perdón exactamente el segundo de los comentarios Estela va dirigido fundamentalmente a ti pues pregunta en la España rural el programa de coldeas es sostenible para colaborar con la gente de los municipios ¿no parece un poco como una cosa extraña a esa población se plantea Chema? Sí, sí hemos hecho otro proyecto rural financiado por el Ministerio de Medio Ambiente Alemán en el que justamente se trataba de hacer unos encuentros entre las ecualdeas y sus pueblos vecinos ¿no? porque están enfrentados a problemáticas ¿no? muy similares ¿no? de falta de infraestructura de abandono etcétera y en ese sentido hubo este proyecto de intercambio en seis diferentes regiones alemanas en los que pues los conflictos o los problemas eran similares en cada región pero diversos en relación con las diferentes autonomías y realmente hubo un efecto muy bueno porque se intercambiaron las experiencias los conocimientos de los pueblos más antiguos ¿no? de yo que sé 500 años con muchas experiencias a transmitir junto con las de las ecualdeas con una visión más sostenible de por ejemplo sobre todo un ejemplo con un ejemplo de mejorar la comunicación ¿no? en muchas poblaciones tradicionales hay algunas personas pues que ya no se hablan con otras ¿no? por mil razones que vienen de familias y familias y entonces en las ecualdeas hay muchísima competencia de comunicación y esa se transmite esa competencia y de repente volvieron es que me ha encantado volver a poder hablar ¿no? con fulanito y fulanita y que ahora nos encontremos una vez a la semana y que tengamos un proyecto en común de plantar árboles ¿no? digamos que ha transformado de alguna manera a nivel comunicativo este pueblo ¿no? y al revés también ¿no? en las ecualdeas de repente aprender narrativas ¿no? historias ¿no? incorporarlas después ¿no? en el narrativo de las ecualdeas bueno que fue muy fructuoso pero también hubo muchos roces evidentemente ¿no? pero al tener nuevas herramientas de comunicación se pudieron resolver muy bien es un proyecto que se llama Living in Sustainable Villages viviendo en poblaciones pueblos sostenidos Pues si no hay ninguna pregunta más por parte del público que ninguna intervención por mi parte Maite Josep Estela solo me queda volver a agradeceros estos minutos que hemos compartido aprendiendo de cada uno de vosotros también de las intervenciones del público y os despedimos con un aplauso a los tres Gracias 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 Gracias